Ahora sí, pues ya, saluda a Kevin Pero yo todavía no empiezo Pero igual tienes que saludar a Capo Ya empezó la wea Comentariste caete wea Ya pues comenta wea bro ¿Para qué te compras? Sí, me dijo Ya está comentando a la mamá No, así que puede comentar Mal comentariste Como vemos Tenemos una cata Sin plata Y una cata con plata Menzó Yo le saqué de ese igual Buenos días, buenas tardes Bienvenidos a nuevo a Camino de la Ciflase El día de hoy tenemos al señor Hoodman La otra vez La otra vez tenemos al señor Triggs Realmente son dos competidores más malos Pero hoy día van a pelear Como vemos Los dos competidores se compraron algo parecido Y ¿Cómo veo la maestría? Bienvenidos al abismo de los Lamentes Cabrón, ¿Cómo veía la maestría acá? Eh, no se puede Malo la wea Como vemos Los dos jugadores están en el pato Se miran sensualmente Claramente Los dos ven que están en el otro El señor Hoodman le dio su galletita al poro Y el poro salió corriendo ¿No le gustó? Malo la wea Le sacó la lengua ¿Qué partida me emocionaste? En todo mi año de partida Te la me emocionaste Venga la wea Kevin Y... Mira Oh wey como pelea Oh wey como pelea Son tres contra tres Oh se sacan la rucha a los minions Como vemos el señor Isaac Empezó mal su combo Y el señor Hoodman Hizo bien el combo Como breaker Claramente Oh el escudito No le sirvió de nada Y la primera sangre que se nos lleva el señor Hoodman Internamente hemos apostado 100% al señor Hoodman Claramente Claramente todos vamos a ganar lucas Claramente todos vamos a ganar lucas Vemos que el señor Hoodman se sacrifica Para ir a comprar algo Que se va a comprar Un libro A él le gusta leer Muy bien Alimenta Alimenta la P y el cerebro La P La P La P El señor Hoodman El señor Hoodman El señor Hoodman Se quedó parado Claramente contestando el WhatsApp Siempre lo mismo Siempre lo mismo con este niño Después alega porque perdemos No que no hay top No que es culpa del AVC Mientras todos pelean en el WhatsApp Voy a dar vuelta la partida Entonces significa que nos vais ganando Spoiler reportado No se igual voy ganando En diversión Voy ganando en diversión Como ven El señor Drink le quitó caleta Pero se arrepintió Y se fue Por eso el señor Drink tira bien su combo Lo mata Pero no Tiene gelura Veje Ya se ha curado Ah que me estoy sacando maracas Ahora el señor Drink debería ir y matarlo Le hace pa 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 Lo mata Pero le da julepe Porque no tiene ulti También Que no sabe farmar No No Pero guau Pero guau Como vemos El señor Hoodman Esta nivel 7 Mientras que el señor Drink Esta nivel 7 Claramente una gran desventaja Sí Mati se que está lleno en pasto Wensi, te veo Te veo Te veo Que guai Se Mira la guai que hizo Nos estábamos pegando en el medio, a irle Como vemos el señor Isaac Tiro su ulti, le tiro mal Tiro todo mal Pero le hizo bastante daño Claramente el señor Kun no está escondido en el pasto Claramente no se ve Pero ya salió del pasto Y se comió una poción No se siente A ver Cáete Claramente el señor Kun está esperando el momento Para ir y hacerle el copo Y dejar pa No le salió Pero igual salió ganando Si El público está emocionado Grita con una manera de descontrolar ¿Qué negociación que tenemos? ¿Qué tipo de hueones? El grito El grito El grito El grito No importa No importa Por la edición le ponemos grito Y le ponemos un aplauso así Un aplauso Cuando vemos que se ponen a bailar A pegarse Y el señor Drink no muere Pero ahora sí murió El señor Huntman recibe daño en la torre Y queda a un hit Pero no se muere No como otros No como otros que se tiran bajo torre Y se mueren En Tu no Isaac No, yo sé que no Por eso me ha reído Porque si hubiese sido para mí me dolería Jotito No importa voy a dar vuelta a la partida La palquita Tengo esperanza Como vemos el señor Drinks En vez de completarse un objeto Se compró otra bar innecesariamente larga Innecesariamente Ah es grande ahora Antena larga Mientras que el señor Huntman se compró el eco de Luden Que es como un eco Del Luden Y cinco pociones Porque claramente le falta vida Continuando la partida El señor Drink subió a nivel 9 Pero no importa porque el señor Huntman está en 10 El público está impactado y emocionado Por el play que hay acá Y está muy emocionado Podemos entrevistar a un niño 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 ¿Usted cómo está? Bill Estoy emocionado ¿Les gusta la partida? Siiii Jajaja Jajaja Perdón puedo repetir que lo escuché Jajaja 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 Cuando veo que los jugadores se matan Dando vueltas como Blayblade Jajajaja Pero claramente, el que invoco al dragoncito, primero ganó. ¿Eh? ¿Eso dragoncito? Primero y poco, no recuerdo como se llaman esos dragones. Ah, el dragón. ¿Dragón parece se llama? Dragón. Exodia, po. Hemos conseguido Drink, ahora vuelve de su increíble derrota y se devuelve a la base porque quiere comprar algo. Compró muchas pociones. Que ahora son puros galletas. Gracias por interno me corrigieron. Vamos a darle un like. No, pero déjame vivir. Pero calle tío. No, no me pegue. Vemos que el señor Hunman vuelve al campo de batalla, vuelve con un... ¿Cómo se llama esta weá? Una varita explosiva. Joder marijona. Y va directamente a comerse la vida. Y... Y le va a pegar a los minifreds. Y le pegó, po. Señor Drink le tiró la Q. Y no le quitó nada. No le quitó algo. Le quitó algo. 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 El señor Hulman tiene la victoria de su mano pero... Claramente el señor Drick casi lo mata pero no le está haciendo un baile sensual y se murió Obtuvo la primera kill, claramente la va a dar vuelta en un giro inesperado de la trama Era la táctica, hacer que tuvieran racha para conseguir moro con la kill Le cambio la voz al niñito parece Si sos hombre Ahora vemos que el señor Dink se compra resistencia mágica, claramente se está tanqueando ¿O no? Ahora vemos que el señor Hulman sale de su base con un sombrero lo cual le da 90 de nada Porque no da nada No da algo No da algo dije por ahí Claramente la diferencia de AP es considerablemente mucha Y de AD también Y de todo en realidad ¿Qué pasa con 100 niveles? Igual la doy vuelta Eres un gofe Igual te mandan vuelta o No, la partida Todo el mundo se pregunta ¿Por qué el señor Hulman no va y gana rápido la partida? Pero claramente está haciendo sufrir a su enemigo Tírala como está ya bueno El señor Dink está escapando de la muerte inminente pero no le va a servir de nada Porque se va a devolver a morir Tengo un buen rato ahí de hecho Tengo que ver un buen rato ahí de hecho Que miedo O sea igual Puta es que tengo miedo de que este board no parezca ganada Te la a todo Te la a todo El señor Hulman persigue incansablemente al señor drink en vez de romper el inhibidor y ganar la partida estoy considerablemente pensando en postular una idea para que al minuto 20 si no se gana los productores de esta hueá voten para que gane alguien la voy a preguntar al niñito que opina usted niñito no es el mismo niñito parece no es tan kill te falta ahora te falta minion pero vemos que el señor hoodman rompe el inhibidor causandole la victoria estos huevos no se desconectaron seguramente no entonces aqui vamos a dar termino al nuevo capitulo de la S-Plancer ahora esta el inhibidor? si si esta el nexo si wey y vemos que el señor drink le tiene miedo al pasto vamos a ver si logra morir antes el señor hoodman le quito mucho estan bailando los dos el señor drink muere y pierde la la partida vealos en una una próxima edicion de de la S-Plancer de la el s-ps el s-ps y y despiadese niñito siiii jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja d 있으면 me da verme da Bueno, chao